El barroco español, la arquitectura española del siglo XVII en su primera mitad. Como introducción histórica, en 1598 murió Felipe II y lo sucedió su hijo primogenito Felipe III. Este nuevo rey inauguró una política de cesión del poder que habrá de durar todo el siglo XVII en manos de una serie de los llamados favoritos o validos, que serán los auténticos gobernantes de las Españas. Estos gobernantes tratarán de mantener el espíritu imperial de Felipe II mediante una política hegemónica en Europa que llevará a España a involucrarse a principios del siglo XVII en la Guerra de los Treinta Años, fundamentalmente una gran guerra de religión que abarcó buena parte de Europa Occidental. Los válidos también procuraron el mantenimiento de las formas artísticas desarrolladas por el rey Felipe II, especialmente el manierismo de corte herreriano. Por lo mismo, las formas artísticas del barroco tardarán algunos años en hacerse presentes en España. La crisis productiva que se venía arrastrando desde la mitad del siglo XVI en España se agudizó durante el reinado de Felipe III. Esta crisis afectó a todos los estamentos de la sociedad española de diversas maneras. Primero, con un fuerte decrecimiento económico, como consecuencia de él un fuerte decrecimiento demográfico, la pérdida progresiva de la hegemonía política en Europa, y finalmente impedimentos para que surja una burguesía pujante. Esto es como consecuencia, sobre todo, del primero de estos factores. En este contexto de crisis se desarrollará entonces el barroco en España. Los primeros representantes de la arquitectura del siglo XVII en su primera mitad en España son fundamentalmente seguidores de Juan de Herrera. La arquitectura legal a la corte real no se decantará en un principio por los modelos del barroco, que en ese momento provenían exclusivamente de Italia, sino más bien se promovieron la continuidad del manierismo sobre y monumental de Juan de Herrera. En la transición entre los siglos XVI y XVII encontramos una serie de arquitectos que se vinculan directamente con esta escuela. Entre ellos destacan dos. Primero de ellos Francisco de Mora y después Fray Alberto de la Madre de Dios, que era un monje carmelita. Del primero que vamos a hablar es de Francisco de Mora, nacido en Cuenca, se forma con Herrera en las obras del Escorial y finalmente le sustituyó como arquitecto real a su muerte. En 1591, Mora es nombrado maestro mayor de los palacios de Madrid y El Pardo. Trabajó para el duque de Lerma, para quien rediseñó el palacio del mismo nombre. En este palacio, Mora sentó las bases del palacio cortesano, que dominó todo el siglo XVII e incluso buena parte del XVIII. En el palacio de Lerma, este palacio que debía ser la columna vertebral de un vasto complejo residencial, es un edificio de planta rectangular, construido en ladrillo, con dos pisos de órdenes, portadas manieristas de piedra, tejados y buhardillas en pizarra y en los ángulos torres cúbicas rematadas por chapiteles, siguiendo específicamente el modelo del Escorial. Este palacio está ubicado en la ciudad de Burgos. Este palacio además se organiza en torno a un patio central, del cual vemos una imagen aquí, que es un patio con una logia, con un deambulatorio con columnas y un entablamento y arcos del estilo todavía manierista, más tirando a renacentista, que lo hacen por dentro tener un lenguaje más bien arcaico para la época. Luego, Mora diseñó ya en Madrid el Palacio de Uceda, un proyecto que se desarrolló entre 1608 y 1614, siguiendo el mismo esquema del Palacio de Lerma. En este Palacio de Uceda fue diseñado por Mora y construido por Alonso Trujillo después de su muerte. En su versión final nos incluyeron las torres flanqueantes con chapiteles típicas del modelo que Mora, heredero de Herrera, había impuesto. Luego hablamos de Fray Alberto de la Madre de Dios, nacido en 1575 y muerto en 1614. Nacido en Santander, profesó la Orden Carmelita en 1595, donde aprendió el oficio de constructor. Trabajó con Francisco de Mora en el Palacio de Lerma. A partir de 1605, lo sabemos que está dando trazas para obras carmelitas, si bien también habría de construir para otros clientes. En 1611 hizo las trazas para la iglesia del convento de la Real Encarnación de Madrid, que habría de convertirse en todo un modelo para los templos monásticos durante los siguientes años. Aquí tenemos una vista de la fachada de la iglesia, que es un rectángulo vertical limitado por dos pilastras toscanas y rematado en un frontón con un gran óculo en su centro, en el tímpano. Esta fachada está compuesta de tres cuerpos, el primero a modo de pórtico, el segundo con las ventanas de coro y el tercero con la ventana de la nave, que es la ventana central que se ve arriba. Fray Alberto utilizó la proporción áurea para el trazado de este edificio, que a su vez sigue la herencia de la Basílica del Escorial de Juan de Herrera. Esta fachada, de la de la Real Encarnación de Madrid, había de servir como guía para buena parte de los templos conventuales del siglo XVII y aún en el siglo XVIII. Variando según el tamaño del edificio, ya fuese de una o de tres naves, ya está sabiendo adaptarse a cambios estilísticos. Finalmente vamos a hablar del arquitecto tal vez más destacado, si no el primero de este periodo, sí el más destacado, de la, dijéramos, a partir de la tercera década del siglo XVII en España, y es Juan Gómez de Mora, sobrino de Francisco de Mora, con quien se formó. A la muerte de su tío, en 1611, le sucedió como trazador real y arquitecto de la Villa de Madrid, que por cierto, por estas fechas, durante el reinado de Felipe III, Madrid queda definitivamente asentada la corte real en ella. Ya entrado el siglo XVII, la arquitectura española va a estar dominada por la figura de Juan Gómez de Mora, y su defensa de las formas tradicionales tardomanieristas. Gómez de Mora tuvo que enfrentarse a un notable reto arquitectónico y urbanístico, la reforma de la ciudad de Madrid, de un viejo poblado manchego, es decir, en Castilla, en una capital imperial, a donde se trasladó Felipe III en 1606. Gómez de Mora emprendió, por órdenes del rey, la obra de dotar a la capital de un lugar adecuado para los espectáculos regios. Para ello, reacondicionó la vieja plaza llamada del Arrabal, que, sin perder su función como mercado, se convirtió en el sitio habitual para ceremonias y festejos reales, una plaza pública entonces diseñada específicamente para estas funciones. La obra comenzó por nivelar el terreno para establecer una plaza rectangular sobre la cual levantar una serie de edificios uniformes, creando un espacio isomorfo en armonía con los principios creados en el Renacimiento. El resultado fue, en la Plaza Mayor de Madrid, un espacio urbano claramente diferenciado dentro del entramado de la ciudad. Aquí tenemos algunas vistas, en el centro de la plaza preside todo este espacio, la estatua ecuestre de Felipe III, que fue el rey que mandó a construir este monumento. Al fondo, vemos en esta fotografía la Casa de las Panaderas, ese es un nombre que se le dio posteriormente, que es el edificio principal el que preside la plaza, sin que su altura o su escala varíe respecto a los edificios circundantes. Realmente la uniformidad es el lenguaje que rige todo este espacio urbano, y la Casa de las Panaderas tiene elementos que lo diferencian de los demás y le dan la jerarquía, como los dos torres angulares con sus chapiteles en la parte superior, y en el basamento o planta baja, encontramos que hay una arcada con arcos de medio punto, en vez de los entablamentos que están alrededor de todos los demás edificios. El ornato de la Plaza Mayor también corrió a cargo de Gómez de Mora, para ello comisionando a distintos artistas para que pintaran algunos murales, sobre todo en la Casa de las Panaderas. Así fue que esta plaza se empezó a utilizar para los espectáculos públicos, como torneos, torneos de varas, o actos a los que asistía el rey y su corte, e incluso para ejecuciones públicas. El siguiente proyecto que realizó Gómez de Mora, también por órdenes del rey, en 1619, fue el reordenamiento del Alcázar de Madrid, el antiguo castillo medieval, y que era la residencia del rey en esta corte situada al oriente de la ciudad, sobre el valle del río Manzanares. Gómez de Mora, siguiendo el esquema del palacio cortesano de su tío Francisco, recordemos el palacio del duque de Lerma y el de Uceda, homogeniza el conjunto con niveles ordenados de ventanería y torres también en los ángulos. Desde el castillo medieval del siglo XIV, que se ve aquí, en esta planta, con color rojo, las ampliaciones se fueron dando durante el transcurso de casi 300 años, es decir, las primeras ampliaciones se habían ya dado antes de Felipe III, e incluso durante el periodo de Felipe II y Carlos V, pero Felipe III es el que comisiona a Gómez de Mora a crear las grandes fachadas para el edificio, y luego durante Felipe IV se continuaron estas mismas obras, conformando un conjunto que está articulado en dos grandes patios, el patio del rey, que es el patio del antiguo castillo medieval, que fue remozado, y posteriormente el patio de la reina, que fue también reacondicionado por Gómez de Mora. Este Alcázar desapareció a comienzos del siglo XVIII con motivo de un incendio y fue reemplazado por el actual Palacio Real de Madrid. El esquema del Palacio Cortesano también volverá a aplicarlo Gómez de Mora en la construcción de la llamada Cárcel de la Corte, realizada entre 1629 y 1634, si bien organizándola sobre dos patios y cinco crujías, a diferencia de los palacios que había diseñado su tío. La cárcel de la corte tiene también las grandes torres con chapiteles en los ángulos, que es el sello distintivo de estos palacios castellanos, esencialmente madrileños, que siguen el mismo esquema, o un esquema que está relacionado por herencia con el escorial. Otro de estos palacios es el Ayuntamiento de Madrid, es una traza de 1640 que realizó Gómez de Mora, y aquí volvió a utilizar el modelo del Palacio de Uceda. La obra será concluida casi un siglo más tarde por Teodoro de Ardemans. Si bien Gómez de Mora nunca dejó de trabajar para la Villa de Madrid, su relación con la corte fue mermando, según se fue distanciando, del valido del rey Felipe IV, el conde duque de Olivares. Quizás esto explique la incapacidad para llevar a cabo su proyecto de una catedral para la ciudad de Madrid, o el hecho de que permaneciera ajeno a la principal obra regia de la época, el palacio llamado del Buen Retiro. Sin embargo, Gómez de Mora había cometido antes algunos encargos en dos de las ciudades más importantes de la época en España, sedes de las más prestigiosas universidades, en Salamanca y en Alcalá de Henares. Para la ciudad de Salamanca diseñó la clerecía, que es el nombre que recibe el antiguo Real Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, construido en Salamanca entre los siglos XVII y XVIII. Se compone del colegio con un claustro y la iglesia con una fachada de tres cuerpos. El nombre de clerecía se debe a que perteneció a la Real Clerecía de San Marcos tras la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII. Las obras comenzaron antes de Gómez de Mora en 1617 bajo la protección de Margarita de Austria, esposa de Felipe III, al parecer como acto de desagravio a la orden jesuita por la prisión sufrida por su fundador, Ignacio de Loyola, por la Inquisición en la Torre Mocha de la Catedral de Salamanca. Finalizándose las obras en 1754, ya por Gómez de Mora, la planta general del edificio es obra del tío de Gómez de Mora, de Juan. La traza original de Juan se modificó más adelante con elementos más característicos del barroco de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. El encargado de concluir la obra en el siglo XVIII fue Andrés García de Quiñones. Es decir, vamos a resumirlo en los siguientes elementos. La traza original fue de Juan Gómez de Mora. La obra la continuó Francisco de Mora, su sobrino, para finalmente ser acabada ya en el siglo XVIII. También en Alcalá de Henares, Francisco Gómez de Mora diseñó, o por lo menos mandó los planos, porque estos no fueron responsabilidad de él, no los construyó, del claustro de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta composición sigue el esquema clásico de su preposición de órdenes, articulado en tres niveles y rematado por un ático abalaustrado con pináculos herrerienos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.